La actividad desde temprano del ministro en la provincia, iniciándose allí en Santo Tomé, la visita de una de las obras que tenemos en marcha con fondos nacionales, un jardín de infantes ahí en la localidad de Santo Tomé. Precisamente después, reunión aquí en la Casa de Gobierno, repasando los temas de trabajo, tanto los que tienen que ver con las instancias de desarrollo educativo específicas, las alternativas y las análisis del cumplimiento de los protocolos en lo que fue la experiencia del año pasado en las más de 150 localidades donde volvimos a tener presencialidad. Hablar de cómo podemos garantizar una presencialidad segura con las definiciones de nación y de provincia de en marzo volver a las clases. También analizar algo importante para nosotros y como expectativa de muchas de las ciudades, de sus comunidades educativas, de la inversión en infraestructura destinada por el Ministerio de Nación para la provincia de Santa Fe. Terminamos después en reuniones con los equipos de trabajo de educación y recientemente la última participaron cuando terminaba ya con todos los secretarios de los distintos gremios de la comunidad educativa, ANSAFE, SADOP, AMET, UDA, ATE y UPCN presentes en la reunión a las que estuvimos acompañándolos junto con Adriana, nuestra Ministra de Educación y Juan Manuel Pocineri, nuestro Ministro de Trabajo. El compromiso del Gobierno de la provincia de Santa Fe como el compromiso del Gobierno nacional es priorizar la presencialidad cuidada en todas nuestras escuelas y es el desafío que se empezó a transitar el año pasado, en el mes de mayo, cuando constituimos las comisiones que permitieron que el 2 de julio tengamos los protocolos para un regreso seguro a la presencialidad y también se enmarca en dos decisiones para nosotros fundamentales. Por un lado la priorización que tomó nuestro Gobierno en el mes de noviembre de vacunar a los docentes y no docentes y por el otro lado también el plan que le presentamos a todos los gobernadores denominado a las aulas fines de noviembre del año pasado.